Hola amigos, que tengan un feliz año nuevo, donde quiera que se encuentren, a todos los suscriptores de Honduras Tropical y que por favor se sigan suscribiendo los que no lo están y activen la campanita de notificaciones, compartan con sus amigos y le den me gusta a los videos el día de hoy me vine aquí a esta finca de cacao porque como pueden ver, tiene bastante comején y es una plaga bastante difícil de combatir pero un amigo me dio un remedio y vamos a aplicarlo se trata de hacerle un pequeño hueco así ahí van a ver como tiene bastantes vivas ya van a empezar a salir ya les voy a mostrar, vamos a raspar un poco para que vean me dio un remedio para ver si se pierde de raíz el comején o termita vean como hay ahí aquí traemos el veneno y este bote de pex para las personas que están en Estados Unidos y se preguntan cuánto vale una botella de 3 litros de pex y aquí en Honduras vale 55 lempiras son 3 litros aquí en esta botella pusimos el veneno y le vamos a echar un chorrito y le vamos a echar un chorrito así una vez que le hayamos puesto este producto vamos a hacer lo siguiente le vamos a dar el nombre del veneno si es que funciona vamos a buscar otra en unos días en unos días vamos a venir a hacer otro video a ver si funcionó aquí está una bastante grande vean eso arruina los árboles vamos a buscar el machete vean esa que es semejante este se va a ver mejor aquí vamos a ver un hueco más grandecito para que vean como se ve ahí ese comején envuelve totalmente la planta vean vamos a echarle un poquito más a este vamos a echarle otro hueco por el otro lado porque este está grande no es la que funcione y a las personas que quieran usarlo para combatir esta plaga les vamos a dar el nombre pero primero lo vamos a probar vamos a echarle un poquito más a este vamos a echarle un poquito más a este va a echarle un poquito más a este y vean qué bonito aquí a los alrededores si supieran la frescura que se siente aquí esperamos su apoyo que nos sigan allí ayudando con las vistas con compartir con sus amigos con activar la campanita de notificaciones un saludo para donde quiera que se encuentre en Estados Unidos, España todo América Latina nos ve aquí está otro pueden ver que no es mentira hay bastante también la vamos a aplicar aquí esta es una plaga bastante dañina un saludo para el amigo que nos dio este veneno que ve los videos siempre vean amigos qué bonito qué bonita la naturaleza vean los árboles aquí pueden ver cómo el comején pudre los árboles este es el producto de tener comején en la finca ahí vean cómo se ve el comején cómo pudrió el palo de cacao le vamos a echar un poquito aquí ok Y ya está. Esta es una finca ya productora de cacao. Y esos árboles son de caoba. Todos los árboles grandes que se ven aquí, la mayoría son caoba. Y ya está. Y ya está. Pueden escuchar los pajaritos. Esto es lo bonito de la naturaleza, venir, escuchar las aves, desintoxicarse de la ciudad. Se pueden ver los pájaros. Quiero mostrarles una milpa que tiene aquí a alguien. Una milpa es una plantación de maíz. En Chile dicen aquí en Honduras. Ahí la pueden ver. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aquí en esta finca hay bastante especie de pajaritos. Por allá había un torogos. Lástima que no se puede alcanzar a ver en cámara. El torogos es el ave nacional del salvador. Un saludo para los salvadoreños. Les voy a dejar aquí un par de minutos de silencio para que escuchen las aves. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!